Quiero comentarles que, como bien saben, el Consejo Nacional y el Comité Ejecutivo Nacional de mi partido de Morena emitió una convocatoria para que pudiésemos trabajar en la defensa de la transformación del país y estuviéramos en la conformación de los comités en todos los ricanos del país. Por ello nos inscribimos cuatro compañeros militantes de Morena, dos militantes de los partidos que son los aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. Y estamos recorriendo el país. Cada quien tiene un estilo distinto de hacerlo, pero todos merecen el respeto de quienes hablan y de todos los mexicanos. Se trata de seguir contribuyendo a la construcción de un mejor país. Y en ese esfuerzo, el Comité Nacional del Partido autorizó que pudiésemos nosotros recibir un financiamiento público de cinco millones de pesos para que con ese recurso pagáramos nuestros traslados, nuestros viáticos, la alimentación, el hospedaje, los hoteles, la gasolina. Y yo se los digo mirándolo de frente. Yo rechacé de manera formal ese recurso. Yo no voy a utilizar esos cinco millones de pesos para venir a visitar a los mexicanos. Eso lo vamos a hacer ahora como lo hacíamos desde hace muchos años con André Manuel López Obrador. Casa por casa, calle por calle, pueblo por pueblo. ¿Acaso ustedes escucharon alguna vez que André Manuel López Obrador pidiera viáticos para ir a recorrer todos los municipios del país como lo hizo? Que pidiera recursos públicos para pagarse la alimentación o el traslado de todas las actividades que hizo. Nunca, nunca, nunca necesitó de ello. ¿Y saben por qué? Y esa es mi máxima aspiración de alguien que ha trabajado muchos años, que lo ha acompañado por prácticamente todo el país. Es seguir apelando y reconociendo la nobleza y la generosidad del pueblo de México, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Yo recuerdo que nunca faltaba al terminar de la jornada en cualquier rincón, aunque fuese el más olvidado del país, un compañero, una compañera que nos invitaba a su casa y nos invitaba un vasito de agua a veces cuando había algo de fruta, pues había vaso de agua con fruta, pero nunca faltaba el platito de frijol y de arroz y la tortilla hecha a mano, por muy modesto, que sea siempre ha habido un mexicano o una mexicana que nos tienda la mano. Esa es la belleza de este movimiento que Andrés Manuel, es la esencia de este movimiento que Andrés Manuel López Obrador construyó y yo por convicción y en homenaje al trabajo de tantos años dedicado a la construcción de la transformación, no acepté ese dinero y le envié un oficio a la dirigencia nacional de mi partido para pedirle que lo reintegren a la tesorería de la federación y que a petición, mire, ese recurso sea usado en la remodelación, construcción o ampliación del centro de salud de Metlatono Guerrero, que es una de las comunidades donde hay más marginadas del país, allá en la sierra de Guerrero. Y la otra parte se va a utilizar también para lo mismo en otra comunidad vejísima que se llama Guayacocotla en el estado de Veracruz, allá arriba en la Huasteca, en la parte alta de la Huasteca donde se ha explotado a los mexicanos, allá hay mucha riqueza minera y sin embargo, como ha sucedido en tantos rincones del país, se explota al trabajador, se explota al obrero, se llevan la riqueza y no le regresan nada a la comunidad. Por eso vamos a pedir, pedimos ya que se construya ahí esa casa de salud en Guayacocotla. Y como yo sé que cuando el pueblo administra de manera directa hasta sobra un recurso, mandé un oficio ya anoche para pedirles que el dinero que sobre de esos 5 millones de pesos se pueda aplicar en lo mismo en un lugar que es también tierra de trabajadores agrícolas que se llama Rincón de los Romos en Aguascalientes. Es una comunidad pegada a Rincón que está en el abandón. Entonces, aquí quise reiterarles ello, que nosotros no vamos a utilizar el recurso público. Ese recurso público va a ser para la gente. Ese es el piso parejo que nosotros andamos pidiendo a todos. Que ya no haya más desigualdad en el país. Que los adultos mayores de todo el país tengan derecho a su pensión universal que además se va a ir actualizando cada año. Ahora están 4.800 pesos, creo, más o menos. Al cierre del año próximo va a estar en 6.000 pesos. Porque aumenta conforme a la inflación. Por eso estamos aquí, decirles que no perdamos la esperanza. Vamos entre todos a construir un mejor futuro. A los productores, a los agricultores, a los comerciantes del lago de Moreno. Yo les digo, hay mucho gobierno federal. Hay mucho.